La mañana del sábado, se desató un incendio en un edificio ubicado en la calle Incachaca, cerca al mercado Uyustus. El fuego consumió por completo el tercer y cuarto piso de este inmueble que era utilizado como depósito de mercadería, de juguetes y plásticos. Según los vecinos, indicaron que una vela fue la que provocó el incendio que duró más de cuatro horas en poder ser extinguido. A falta de las rápidas expuestas de los bomberos, vecinos y comerciantes, se vieron en la necesidad de tratar de apagar el fuego que al mismo tiempo afectaba al edificio de al lado. Peluches, sí. Nos dice que ese santito niñito, ahí se habían prendido, dice, velita. De esa manera se ha quemado, dice, ese se había prendido, dice, peluches, plásticos, todo y ahí adentro es como agencia, arriba sin llegar toda la mercadería que hay juguetes, todo eso se metemos ahí adentro, como agencia es todos esos pisos. Y hemos hecho lo posible, hemos conectado los vecinos mangueras, pero el juego nos ha ganado y ha pasado al piso de arriba y después ha pasado a la casa de lado, o sea, ha sido imposible y los bomberos no tenían suficiente agua. Debido a que el fuego era difícil de sofocar, bomberos, alcaldía y vecinos trabajaron juntos para poder extinguir las llamas. Este incendio no tuvo pérdidas humanas, pero sí una considerable pérdida económica. Esta casa me imagino que es domicilio de alguna persona, pero también sirve de depósito. Hay muchísima mercancía de materiales sólidos ordinarios como ser caucho, papel, cartón. En primera instancia se evacuó a todas las personas que estaban dentro del domicilio, las mismas que a la desesperación de la situación querían recuperar sus cosas, me imagino que tenían dinero dentro del domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!